Nueva Cámara de Cuentas El presidente de la República, Luis Abinader, llegó a pedir la renuncia de sus componentes. Incluso el Ministerio Público, ante versiones sobre manejo de algunos casos, realizó un allanamiento a esa institución. Un capítulo que no debe quedar cerrado con la escogencia de Janelle Andrés Rodríguez Sánchez, Elsa María Catano, Tomasina Tolentino, Mario Fernández Burgos y Elsa Peña como nuevos miembros de esa institución. Son penosas las historias de desempeño de la Cámara de Cuentas en algunos periodos, pese a la misión que le asigna la Constitución en su artículo 248 como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Y es una pena, porque para asumir una posición en ese órgano, se requieren condiciones dadas por la misma carta sustantiva, como reconocida solvencia ética y moral y alta calificación académica. Entonces, resulta frustratorio para las aspiraciones de desarrollo institucional y para la misión de fiscalizar el gasto de los recursos públicos que los elegidos no hagan lo que manda la ley. La ley es una responsabilidad que no debe ser lanzada por la borda. La elección de los nuevos miembros llamó la atención de todo el país. Y hubo énfasis no solo en escoger gente con reconocida solvencia ética y moral, sino, además, que no estén atadas a los partidos o entes vinculados al poder. Estos nuevos miembros, en mayoría, tienen experiencia en la administración del Estado y al menos tres ya acumulan años en el servicio público o en el sector privado. En teoría, no deben fallarle a la nación. Saben bien que tienen un compromiso contraído con los dominicanos, con quienes trabajan y tributan al fisco con sacrificio, con quienes aportan a la creación de la riqueza nacional, mucho o poco, para que la misma no sea dilapidada. La nación no resiste más traiciones y defraudaciones. Ser miembro de la Cámara de Cuentas es trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente mediante la fiscalización honesta del gasto del dinero público. Ardua tarea que le espera a estos miembros de la Cámara de Cuentas. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Comparte con tus amigos. Síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser. Cada día en TVNC TV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad. Brindándonos, aquí entre nosotros, un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana. Tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Para que esté al día en materia de noticias, credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz, emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Gracias, recuerden nuestra página oficial tvnctv, tvnctv.com. Desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en Paypal, ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solos con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con Reformista, ni con Guardia, ni con... Nosotros tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando. Caiga quien caiga. Llámese Ramfi, o llámese Danilo Medina, o llámese como se llame. Llámese Ramfi, o llámese Danilo Medina.